Compartir cuenta de Netflix en España tiene un coste adicional de 5,99 euros al añadir una subcuenta, lo que aumenta la suscripción del modelo estándar a 18,99 euros al mes si se añade un suscriptor extra que no viva en la misma casa y a un total de 29,97 euros al mes si se dispone de la cuenta premium añadiendo dos suscriptores extra. La plataforma de contenidos en streaming que anunció este miércoles que acababa con las cuentas compartidas entre distintos hogares en España ha creado una serie de funciones pensadas para que una cuenta solo pueda verse en una sola casa. Los suscriptores podrán elegir la ubicación principal de la cuenta para que puedan usarla todas las personas que vivan en su hogar. Eso sí, deberán pagar un extra para añadir cuentas adicionales para aquellas personas con las que no convivan. En este sentido, y como muestra Netflix en su página de planes y precios para España, solo se podrán añadir subcuentas que no convivan en el mismo hogar a los modelos de suscripción estándar y premium. Al primero solo se le puede añadir una subcuenta extra, mientras que al modelo premium se le podrá añadir dos suscriptores más. Por otra parte, los modelos de suscripción básico con anuncios de 5,49 euros al mes y básico de 7,99 euros al mes no permiten a los usuarios añadir ninguna subcuenta con la que no convivan.